¡Hola dibujante! Hoy vamos a dibujar un salero al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un salero al estilo kawaii. Vamos a dibujar primero una línea recta pero un poco inclinada y vamos ahora aquí a dibujar otra línea más pequeña en dirección opuesta. Si esta partía de aquí para acá, esta va para adentro y luego se une con una línea recta. Hacemos lo mismo en este lado pero a la inversa y ahora subimos y creamos una línea parecida a la que hemos dibujado en el otro extremo pero también a la inversa, o sea, que desde abajo hasta arriba se va estrechando. Ahora aquí vamos a unir estas dos líneas con esta línea recta y vamos a dibujar dos líneas más que parten desde estas esquinas que hemos hecho aquí abajo. Ya tenemos el envase, o sea, la parte de abajo del salero y vamos ahora a crear una pequeña curva otra pequeña curva y ya unimos con la parte de arriba del salero que sería pues esta curva más grande con estas líneas que separarían y pequeños puntitos para la parte del salero. Bueno, pues ya hemos hecho un salero que aún no es kawaii así que le vamos a añadir aquí un par de óvalos para los ojos la sonrisa le vamos a poner unos dientecitos por aquí la lengua y unos círculos en la parte de arriba de los óvalos de los ojos para crear el brillito de sus ojos bueno, pues ya tenemos hecho el boceto a lápiz ahora vamos a empintarlo y vamos a darle color un momento, suscríbete a muy kawaii y no te pierdas ningún vídeo bueno, he querido ensanchar un poquito esto así que le he borrado esta línea le he puesto un poquito más abierta y he hecho lo mismo en este extremo ¿vale? por si notáis un poco diferente el dibujo eso ya depende de cómo salga a vosotros en casa pero bueno es importante saber que yo he cambiado eso deciros que este salero formará parte de una serie de vídeos que tengo ya subida en el canal que se llama cómo dibujar cosas kawaii que os lo dejo por aquí arriba para que sigáis dibujando otro tipo de objetos bueno, cositas que no se engloban dentro, por ejemplo, de animales de alimentos, de comida bueno, esto la sal es una comida no es parte de la comida así que podría formar parte de comida así que lo voy a meter en esas dos listas pero aquí arriba os dejo la de cosas kawaii y bueno, si queréis que dibuje cualquier cosita que no habéis visto todavía en el canal que no habéis encontrado el dibujo que queríais dibujar al estilo kawaii y todavía no lo encontráis muy kawaii pues aprovechad y ponedmelo abajo en los comentarios yo estoy leyendo y apuntando cosas que me vais escribiendo y poco a poco las voy añadiendo aquí dentro del canal ¿vale? bueno, pues ya hemos entintado el dibujo ahora hay que borrar el lápiz para que no se ensucie cuando lo coloreemos y vamos a colorear con unos marcadores de base de alcohol vamos allá ¡hey! ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta? ¿del sistema solar? ¿de la galaxia? ¿del universo? pues hazte con el cómo dibujar kawaii 2 a la venta el 26 de marzo en todas las librerías de España y muy pronto en México bueno, pues ya hemos quitado el lápiz ahora vamos a empezar con el color yo voy a colorear primero los ojos de color verde para que tengan un poquito de color ya que tampoco vamos a darle mucho más color del que tiene porque bueno la parte del cristal del celero pues lo vamos a dejar en blanco pero le vamos a añadir un poquito de sombra pero realmente es blanco ¿vale? vamos a colorear el resto de aquí arriba lo vamos a hacer con gris un gris clarito la parte de arriba y lo que es la parte de abajo le vamos a dar también con este mismo gris pero solo en esta cara y dejando esta parte así para que cree el efecto de sombra así bueno, pues ahora ahora lo que vamos a colorear es el interior de la boca vamos a colorear con rosa esta parte la lengua vamos a colorear también con el color oscuro que siempre utilizo para el interior de la boca vamos a sombrear un poquito el interior de los ojos en pequeñas líneas así aquí le voy a poner un poquito unas líneas para que tenga un poco más 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 y le vamos a añadir ahora unos detalles con lápiz de color rosa le vamos a poner primero unas mejillas son bojadas así y le vamos a añadir aquí que hacía tiempo que no lo hacía le vamos a poner un corazón y otro por aquí para que quede más kawaii bueno pues ya hemos terminado nuestro salero al estilo kawaii que os parece si os ha gustado mucho ya sabéis dadle a like suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo ¡Suscríbete al canal!